y le damos la bienvenida y a la vez les comunicamos que para el día de hoy tenemos una agenda sumamente recargada para la presente sala correspondiente a la semana epidemiológica veintisiete del presente año. Tenemos inicialmente las dos presentaciones, una a cargo de del centro de operaciones de emergencia en salud, con salud de la dirección general de gestión de riesgos en desastres, quien nos presentará la sala de crisis correspondiente a la presente semana. Posteriormente la eso estará a cargo de la licenciada Angie Moreno, posteriormente la doctora Kelly Mesa, médico epidemiólogo de la dirección ejecutiva de respuesta a brotes y de visar, nos presentará lo que es la sala de situación de brotes correspondiente a la semana veintisiete. Posteriormente, más adelante, tenemos de manera inmediata la lo que es el simposium sobre el día mundial de la lucha contra la zoonosis, que estará a cargo de la doctora Elena Vargas y el doctor Iván Vargas, en lo que es la unidad temática de vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas, y nos harán hacer llegar a través de este medio lo que son las el programa que han elaborado para el día de hoy en relación al día mundial de la lucha contra la zoonosis. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar pase a la licenciada Angie Moreno, del equipo técnico del COE Salud, de la dirección general de gestión de riesgos en desastres, para que nos haga la presentación de la sala de crisis correspondiente a la presente semana. Muy buenos días, licenciada Angie Moreno. Adelante. Muy buenos días, doctor Cabanillas, recibo un cordial saludo de nuestro director general, el doctor Víctor Choquehuanca Vilca. Vamos a iniciar con la sala de crisis del COE Salud, con información del dos al ocho de julio. El resumen de los eventos con repercusión a la salud, en esta semana epidemiológica, hemos monitoreado cuarenta y cuatro eventos de emergencias y desastres, en el sistema de registro de emergencias y desastres. La mayor cantidad de estos eventos se mantienen con accidentes de tránsito, en un setenta por ciento, seguido por incendios, enfrentamientos, incendio forestal, entre otros eventos dispersos. Los eventos de importancia que hemos monitoreado en esta semana, tenemos el accidente de tránsito en Ayacucho, que tuvo lugar el seis de julio, en horas de la tarde. Este accidente ha tenido como saldo nueve lesionados que se encuentran en el hospital de apoyo cangallo a la fecha. El accidente de tránsito en Tacna, que tuvo lugar el siete de julio, también en horas de la tarde, en el distrito La Llerada a Los Palos. Fue una colisión entre una combi y una minivan. Al momento se tiene la información de diecisiete lesionados y seis fallecidos. Los lesionados se encuentran en el hospital Hipólito Unano de Tacna. Para esta emergencia se movilizaron doce personales de salud y también cuatro ambulancias. En el accidente de tránsito que hemos tenido en Lima, en el distrito de Miraflores, por la colisión de dos vehículos de transporte público del Metropolitano, ocasionaron daños a la salud. Se han registrado veintidós lesionados. Doce de estos se encuentran hospitalizados y diez fueron dados de alta. Cuatro en Foco y seis en el hospital Casimiro Ulloa. Los recursos humanos movilizados fueron tres equipos técnicos de la Diriglima Centro y once ambulancias. El accidente de tránsito en Guaruchirí, el evento se dio lugar el ocho de julio en el kilómetro cuarenta y nueve de Corcona en horas de la madrugada. Se registró un accidente de tránsito por la caída de un bus de transporte Molina hacia un abismo tras la colisión contra un tráiler, ocasionando múltiples lesiones, quienes fueron referidos al hospital Augurto Tello y hospital nacional Hipólito Unano. Los daños a la salud fueron seis hospitalizados y a las altas médicas ascienden a catorce. Tenemos el registro de un fallecido que se encuentra en proceso de verificación y en los recursos humanos movilizados seis personales de salud, seis ambulancias. Al monitoreo de las instituciones técnicos científicas tenemos dieciséis eventos sísmicos. De los eventos sísmicos la mayor cantidad de eventos se han registrado en Arequipa con un nivel de intensidad de cuatro y también en naranja recomendando a la población no acercarse a un radio menor de doce kilómetros del cráter. Nos mantenemos con el comunicado oficial número seis del estado de alerta no activo que fue publicado el once de junio en el que se espera que la temperatura superficial del mar se mantenga en promedio por lo menos hasta septiembre del dos mil veintiuno. Asimismo, el aviso meteorológico a nivel amarillo por descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur que alerta a las regiones de, como podemos ver en esta imagen, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, entre otros. Las acciones por COVID nacional de Dijer son veinte regiones fortalecidas, veinticuatro con infraestructura móvil de nivel uno. Podemos observar en este display cuáles son las infraestructuras de nivel uno, que son para triaje, de nivel dos para las atenciones de pacientes leves o moderados, y de nivel tres para la atención de pacientes severos. Son treinta y nueve infraestructuras móviles que han sido desplegadas a nivel nacional. En Lima Metropolitana tenemos cinco hospitales con infraestructuras móviles de nivel uno, tres IPRES con infraestructura móvil de nivel dos y dos hospitales con infraestructura móvil de nivel tres para pacientes severos, que es el Hospital Sergio Bernales y Cayetano Heredia. Está en este display podemos ver actualizado al dos de julio cuál es el detalle de las infraestructuras móviles desplegadas, son los módulos de atención ambulatoria y las tiendas modulares de cincuenta y cuatro y ciento ochenta y tres metros cuadrados. A la fecha en estas ofertas móviles ya ascienden a setecientas mil atenciones de pacientes COVID que se desarrollan a nivel nacional y solo en la segunda ola tenemos más de cuatrocientos mil atenciones que han sido ejecutadas en estas ofertas móviles desplegadas por Dijer. Las declaratorias de estado de emergencia son diecinueve con vigencia a la fecha. Asimismo cabe mencionar que Amazonas tiene una prórroga por deslizamiento de tierra que ha sido publicada el día de hoy en horas de la madrugada. Es importante que las regiones hagan seguimiento de las acciones que tienen en marco a estos decretos de estado de emergencia puedan enviar las acciones que realizan para que el COE pueda exponerlo ante ante INDECI y asimismo se puede ver las prórrogas o las declaratorias de emergencia nueva en caso de ser requerido. Los indicadores de COE salud observamos que en esta semana epidemiológica hemos registrado ciento cuarenta y ocho lesionados y veinticuatro fallecidos. Los indicadores de dos horas que han podido cumplir las regiones, tenemos veinticuatro regiones que han cumplido con el indicador de las dos horas de las cuarenta y cuatro, es un poquito más del cincuenta por ciento. Ayacucho tiene la mayor cantidad de eventos y también ha cumplido casi el cien por ciento de los eventos registrados dentro de las dos horas. Y en Lima podemos observar que Lima Centro tiene la mayor cantidad de eventos registrados y también que han cumplido el indicador de las dos horas de registro. Veamos que el consolidado del CIRET regional, en oportunidad tenemos a Ayacucho en calidad y en cantidad, y en Lima Metropolitana a Diris Lima Centro. Para terminar, las salas de crisis que han cumplido con el monitoreo en sus jurisdicciones de las emergencias y desastres son Ayacucho, Junín, Callao, Moquegua, Piura, Tacna, Ancash, Ucayahua, Yali, La Libertad, Pasco, y Lima. Asimismo, en Lima Metropolitana, Diris Lima Centro, Diris Lima Sur, son las Diris que envían las salas de crisis reflejando el monitoreo de emergencias y desastres que tienen en su jurisdicción. Eso sería todo por el COE Salud. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, licenciada Angie Moreno. Sabemos y reconocemos la importancia de la información que usted nos brinda semana a semana, y también las regiones, las igresas, jeresas, nires, redes, microredes, IPRES, establecimientos de salud públicos y privados, de manera coordinada ante la información proporcionada por el COE Salud, inician de ser necesarias las acciones correspondientes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la sala de la presente semana. Invitamos a la doctora Kelly Mesa, médico epidemiólogo del equipo técnico de respuesta a brotes de BISAD, para que nos haga la presentación de la sala de brotes correspondiente a la semana epidemiológica 27. Muchas gracias, doctor Cavanillas. Muy buenos días con todos, muy buenos días con la Red Nacional de Epidemiología, así también con todos nuestros colegas, compañeros que nos escuchan de las redes, microredes y también de los hospitales. Quiero iniciar la sala primero dando un saludo muy especial a todos nuestros compañeros médicos, epidemiólogos, veterinarios, que se encuentran laborando con nosotros, nosotros aportando su valioso profesionalismo para cada intervención de brote que tenemos. Brindarles un feliz día y agradecerles por todo el apoyo profesional. Bien, iniciamos la sala de brotes de la presente semana, actualizada hasta el 8 de julio, con tres eventos nuevos notificados, ¿no? El primer evento notificado en la región de Puno, correspondiente a un síndrome ferulio histérico, el cual tiene resultado IGM positivo a fiebre amarilla y procedente del distrito de Coaza. Sobre este evento vamos a hablar más adelante para ampliar un poquito la información. Así mismo, se ha notificado un caso de una infección asociada a atención de salud en el Instituto Materno Perinatal en el servicio de UCI neonatal, ¿no? Del distrito de Cercado en la provincia del distrito y el departamento de Lima. El agente identificado ha sido Asitonobacter baumano. Asimismo, Cajamarca ha notificado un caso de síndrome coqueluchoide en la localidad de Portachuelo, en San Ignacio, cuyo examen laboratorial aún está pendiente de resultados. Estamos a la espera de la actualización de los informes y también de este resultado. Tenemos en seguimiento dos eventos de dengue en Cajamarca, uno en San Ignacio, en las localidades de Portachuelo, Puerto Ciruelo, San Ignacio y Namballe, donde a la fecha se han notificado 73 casos, de los cuales 72 son confirmados. Asimismo, en la provincia de Jaén, el distrito de Jaén, que es el que concentra el 98% de los casos, de 1.367 casos en la provincia. En cuanto a las episodias, para esta semana, Arequipa ha notificado dos casos adicionales de rabia canina, llegando a un total de 42 en el presente año. Asimismo, Amazonas ha reportado un caso de rabia bovina en la localidad de San Isidro de Ucubamba, en el distrito y provincia de Chachapoles. Estamos en seguimiento del caso de rabio murciélago, notificado en el distrito de Chunguilamar, en el cual tenemos una persona afectada, a la cual estamos haciendo seguimiento, que tiene buena evolución con el tratamiento que se le ha aplicado. Bien, en cuanto al caso de síndrome febril histérico, en el distrito de Coaza, en la provincia de Caravalla, el caso notificado corresponde a un varón de 27 años, procedente del mismo distrito, residente del barrio San Francisco, en el mismo distrito de Coaza. Este caso inició síntomas el 28 de junio, caracterizado por ictericia y fiebre, y el 2 de julio fue llevado al centro de salud de Coaza, donde fue referido al hospital de Macusani, en Caravalla, donde se realizó la toma de muestra, que fue suero. El 5 de julio, el caso fallece, un diagnóstico de falla hepática fulminante. Para el 7 de julio, se obtenieron los resultados de la toma de muestra de suero, los cuales arrojaron un resultado IGM positivo a fiebre amarilla. Durante las primeras investigaciones, se obtuvo la información que el 20 de junio, el caso había, se había desplazado a la localidad de Huanchicani, en el mismo distrito de Coaza, el cual queda aproximadamente a seis horas de camino del barrio San Francisco, de donde él procede, para realizar actividades de minería ilegal. Recordemos que en el presente año, Puno ha reportado cuatro casos de síndrome frilistérico, de los cuales tres han sido confirmados para fiebre amarilla. Todos ellos procedentes del distrito de Coaza. Actualmente, la región, en coordinación con la red, está realizando la investigación y la búsqueda activa de casos, se está coordinando el desplazamiento y equipo de, desplazamiento de los equipos AISPET, así como también coordinando la capacitación a las redes de Sandia, Macusani, Melgar y San Román, ante la medición de nuevos casos y también para la, el monitoreo de las actividades correspondientes. Asimismo, se van a iniciar las actividades de inmunización contra fiebre amarilla en los lugares mencionados. En cuanto a los eventos sanitarios de importancia internacional, tenemos para para esta semana, tenemos seis eventos notificados, de los cuales dos corresponden a peste bubónica en Estados Unidos, ¿no? De un caso que corresponde a una defunción, ¿no? Que el cual fue notificado en el presente mes. Asimismo, se han notificado casos de fiebre hemorrágica de Crimea del Congo en Pakistán y en Rusia. En Pakistán se han notificado dos casos, mientras que en Rusia ya van notificados catorce casos. Asimismo, se han notificado cuatro casos de cólera en India, en los cuales han dado inicio en junio de este año. En cuanto a las actualizaciones, tenemos los actualización en los eventos de salmonosis en Estados Unidos, que a la fecha se han notificado veinte casos, así como salmonosis en Finlandia, los cuales ascienden a cuatrocientos cincuenta casos. Antrax cutáneo en Rusia, tres casos notificados, que han sido desde junio del dos mil veintiuno. Fiebre zika en India, trece casos. Fiebre de laza en Guinea, dos casos, incluido una defunción, y cólera en Nigeria, novecientos cincuenta y tres casos, catorce, incluidas catorce defunciones, lo cual corresponde a un brote multiespetal. Asimismo, realizamos seguimiento a los eventos de virus de Poguazán en Estados Unidos, cuatro casos en diferentes estados, y también el primer caso confirmado de difteria en el estado de Mato Grosso, en Brasil, los cuales ya ascienden a trece en el país. En cuanto a la situación de COVID a nivel internacional, a nivel global, se han notificado ciento ochenta y cuatro millones quinientos setenta y dos mil trescientos setenta y un casos, incluidos tres millones trescientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta defunciones, haciendo una letalidad de dos punto dos por ciento. La región de las Américas sigue concentrando la mayor, el mayor porcentaje de casos con treinta y nueve punto siete por ciento. Asimismo, es la región que concentra también la mayor letalidad con dos punto seis por ciento, de las cuales dos millones setenta y un mil seiscientos treinta y siete casos han sido sintomáticos positivos, con un porcentaje de positividad de catorce punto tres por ciento, y ciento noventa y tres mil setecientos cuarenta y tres defunciones, teniendo una tasa de letalidad de nueve punto cuatro por ciento. Si bien en los últimos veces, como observamos en la curva de casos, la tendencia de los mismos ha sido a la disminución, sin embargo, la identificación de nuevas variantes, como es en el caso de la variante delta, en la región de Arequipa y en algunos distritos de de Lima, podrían cambiar la dinámica de la transmisión, por lo cual hay que estar atentos y también cumplir con las medidas estipuladas por el Estado. Bien, mayor información sobre lo que es la situación de COVID en el Perú, ustedes la pueden encontrar visitando en esta página web, donde pueden encontrar información actualizada en la sala situacional de COVID. Muchas gracias, eso es todo por lo que corresponde a eventos de brotes. Muchísimas gracias, doctora Kelly Mesa, hacer recordar a las unidades notificantes que ante la presencia de cualquier brote o un evento de importancia en salud pública, de manera inmediata y en el término de 24 horas realizar la notificación correspondiente a través del aplicativo del CIEPI brotes, sistema de información epidemiológica en brotes, adjuntar el reporte breve, resumido, en un lazo de 48 horas realizar e iniciar la investigación epidemiológica del brote y agregar de manera inmediata en un plazo peritorio, no más de entre 24 y 48 horas del informe inicial y más adelante cumplir con los informes de seguimiento y el informe final al término del brote o del alta del brote. Es muy importante. Bueno, el día miércoles seis, el día miércoles, el día seis de del presente mes seis de julio se celebró el día mundial de la zoonosis, el día de ayer, el día del médico veterinario y la dirección general creyó por conveniente que en la sala de la presente semana el tema a tratar de relevancia e importancia en salud pública esté referido a lo que es este el el día mundial de la zoonosis. Vamos a dar inicio e invitamos a la doctora Elena para la presentación de la simposión y la agenda correspondiente. Bien, muy buenos días a todos los asistentes a nuestra sala de situación semanal. Como ya se mencionó, esta es una versión especial en conmemoración al día mundial de la zoonosis, al día del médico veterinario y con el interés de difundir este enfoque global del proceso salud de enfermedad con la visión de una salud. Vamos a iniciar este programa especial con el saludo de parte de nuestro director general, el doctor Julio Ruiz, quien ampliamente conocido por ustedes, por su amplia experiencia en vigilancia, prevención y control de enfermedades, él es especialista en salud pública y epidemiología. Adelante doctor. Muy buenos días a todos, buenos días a los miembros de la RENACE, a nuestros invitados, el doctor Jaime Romero, del Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura en el Perú, al doctor Ubaldo Flores, su director de Riesgos y Vigilancia Epidemiológica en CENASA, a nuestros egresados del PREC, hoy dirigentes o trabajadores también en incorporaciones como en la OMS, al doctor Nepo Linares, al doctor Romero Valdo Cabanías, que es el miembro del equipo de de respuestas y brotes aquí en el en este simposio por el Día Mundial de las Enfermedades Zoonóticas. Este simposio es un trabajo coordinado entre la dirección general de intervenciones estratégicas en salud pública del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, el MINAGRI, el sector de Educación, el sector de poblaciones vulnerables, la OPS, OMS. Esto está dentro del marco de la Comisión Multisectorial Permanente de Prevención y Control de la Zoonosis. Esta comisión está conformada por los anteriormente mencionados. Decirles que hace 36 años, hace 136 años, se aplicó la primera vacuna antirrábica. Fue un 6 del julio de 1885. Por tal motivo, el 6, el 6 de julio, es declarado Día Mundial de la Zoonosis. En el Perú, es un país diverso, existe la rabia humana, silvestre y urbana, la peste, el antras o carbunco, la lactospirosis y también los accidentes por animales ponzoñosos. Asimismo, el 8 de julio de cada año se celebra el Día Mundial o el, perdón, el Día del Médico Veterinario, profesionales dedicados a perdurar la existencia, salud e integridad de los animales. En este contexto, darle la bienvenida y dar por inaugurado también este simposio mundial de lucha contra la zoonosis. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor Ruiz. Bien, va continuando con con el programa, tenemos ahora el honor de presentar al doctor Jaime Romero. El doctor Jaime Romero es médico veterinario con maestría en economía agraria de la Universidad de Colombia. Tiene también el grado de doctor en epidemiología y economía veterinaria, una amplia experiencia en trabajo sobre sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en el IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en los 44 países miembros. Pues tenemos, como decía, el honor de presentarlo. Adelante, a ver si ya tenemos la conexión. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a la invitación del CDC y saludo a su director, a todo el personal del Ministerio de Salud conectado en las diferentes regiones del país y a los colegas como el amigo Waldo y el doctor Cabanillas que hemos interactuado en otras ocasiones que van a estar también a continuación haciendo sus charlas. Bueno, el día de hoy voy a hacer una charla en el cual voy a empezar haciendo unas reflexiones sobre la medicina veterinaria y sobre la zoonosis, amén, de la conmemoración del Día del Médico Veterinario en el Perú y del Día Mundial de la Zoonosis y seguidamente iré al tema de una salud y a presentar rápidamente una acción de cooperación técnica regional que estamos implementando en los cinco países de la región andina. Siendo consciente del tiempo voy a continuar de una vez. Bueno, para todos aquellos que no estén muy familiarizados, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es un organismo que está a punto de cumplir los 80 años, o sea, tenemos un poco más años que el sistema de Naciones Unidas, cuenta con 35 representaciones, 34 estados miembros y tenemos nuestra sede central en Costa Rica. Ya hago parte de un equipo que es del programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos, que tenemos tres grandes líneas de trabajo, una de fortalecimiento institucional, una segunda de armonización, actualización e implementación de normas de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos y finalmente una tercera de desarrollar capacidades para adoptar las buenas prácticas agrícolas y abordar nuevos temas relacionados con emergencias en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad con una especial atención a enfermedades en emergencias transfronterizas. El tema de la medicina veterinaria, parto de la medicina veterinaria, que es una profesión, pero que fue en principio un oficio. Tenemos reportes de dos mil quinientos años antes de Cristo, donde los chinos notificaban, documentaban curar animales. También libros en el año quinientos de los romanos donde dice lo que hacen los veterinarios. Y bueno, fuimos evolucionando a cómo nos acercamos y especialmente cómo nos relacionamos con los animales. En principio, los animales se utilizaron especialmente para conquistar territorios. Luego, también de mano a eso para cultivar la tierra y proveer alimentos. Y en la actualidad pesa muchísimo los animales con tema de compañía. Es así como la medicina veterinaria como profesión surge alrededor de los caballos. Primero, cuando Clover, en 1740, es nombrado director de la Academia de Caballería de León, que posteriormente, con problemas sanitarios de los bovinos, se crea la primera escuela en 1761, la Real Escuela de Veterinaria en León. De la misma manera, tenemos nuestra historia como médicos veterinarios, con la creación de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, en 1927, alrededor de la peste bovina. Cosa que nos alegra que en el 2011 es la primera enfermedad que hemos erradicado. Esto como una reflexión de los médicos veterinarios y sus funciones, donde hemos pasado de controlar enfermedades animales a después dar el paso a tener la posibilidad de erradicarlas y, en la actualidad, velar por la salud y el bienestar. Vemos mucho cómo los conceptos de los servicios veterinarios están hoy en día casi 50 a 50 concentrados en salud. Ya no luchamos contra las enfermedades, pero para promover salud y bienestar de los animales. Y hemos incorporado no solamente los perestres domésticos, sino también los silvestres y ámbito acuático, impactando comercio y no cuidar la salud pública y ambiente. Esto como una reflexión y una conmemoración para ustedes, queridos colegas, y especialmente para aquellos que trabajan en salud pública, también ese mismo recorrido, la salud pública que pasó de evitar que el hombre se enfermara para promover la salud y en este siglo 21 contribución al bienestar físico, mental y social. Algo que es contrastante con a veces con la formación que recibimos en las academias, donde seguimos trabajando alrededor de enfermedades, pero para promover la salud. Yendo al concepto de una salud, que es el tema de que me invitaban a participar, también en el mismo sentido, el concepto de una salud como práctica es muy antiguo. O sea, en el pasado, el que se encargaba de curar animales, se encargaba de curar humanos. Incluso, antes de existir las profesiones, era más importante curar los animales que los humanos. Recordamos incluso en las batallas, se metía primero en la infantería, no pasa, no importaba que incluso mataran a los humanos, y después entra a la caballería. Los caballos eran aparentemente hasta más valiosos que los humanos. Es muy curioso esas reflexiones. Y era un solo individuo el que se encargaba de curarlos a ambos. Quizá ese podía ser el médico veterinario del pasado, que se encargaba tanto de la salud humana como la salud animal. Y el One Health tiene sus raíces en la salud pública. Por un lado, tenemos a Rudolf Virchow, que en el siglo XIX postula el trabajo intersectorial entre salud animal y salud humana para poder hablar de salud pública. Y por supuesto, al doctor Schwab, médico veterinario de la Universidad de Davis en California, que es reconocido como el padre de la epidemiología veterinaria, y que recientemente murió. Vemos por eso, con alegría, todos los avances que hay, porque somos una rama joven dentro de las ciencias veterinarias, la epidemiología. Bueno, y de otro lado, la zoonosis, que también ha tenido mucha evolución en su conceptualización. Y creo que lo más importante es reconocer que somos, que son enfermedades que compartimos. Compartimos los animales y los humanos. Y no solamente esa percepción que se tuvo quizá en un inicio y que a veces la sociedad tiene, esas enfermedades que los animales le transmiten a los a los humanos. No es algo que compartimos y creo que por eso es el desafío y hace también parte del One Health. Yendo rápidamente al One Health, bueno, es un concepto que formalmente es relativamente joven. Se origina a principios de siglo cuando se encuentran quince enfermedades mortales, algunas virales y otras bacterianas, en las cuales se salta a la vista la relación de animales silvestres y de los humanos en ese proceso, en esa transmisión, en ese origen a veces de la enfermedad, porque pueden haber saltos de especie o incluso cuando están compartiéndolas. Ese concepto que se origina en el 2004 alrededor de una actividad que organizó la Asociación Mundial de Vida Silvestre y de Conservación de Vida Silvestre y que siguió evolucionando hasta que se creó de manera fundacional un concepto de One Health por FAO y OMS y siguió avanzando paulatinamente. El desafío es que ha sido un concepto, pero se ha aplicado relativamente poco y es nuestro nuestra lucha. Nuestra lucha en One Health no es solamente demostrar que hay una intersección, como ven en el lado izquierdo, entre la salud humana, la salud animal y la salud del ambiente, sino que tenemos que acercarlos aún más para que sea mucho más que una intercepción, como vemos en la figura al lado derecho, donde decimos que no puede haber salud humana ni salud animal, sino hay salud ambiental. Y en ese contexto es que tenemos este proyecto, esta cooperación técnica regional de gestión de zoonosis, aplicando el concepto de una salud, que lo que creemos es, creemos y la hipótesis es que si hacemos gestión de zoonosis, como lo van a presentar ahora los siguientes colegas a continuación, utilizando el concepto de una salud, creemos que le vamos a agregar eficiencia al tema de la gestión de zoonosis. Esa es como la hipótesis que hay detrás de este proyecto. Es, haremos más eficiente la gestión de zoonosis si aproximamos el concepto de una salud. Y básicamente creemos fortalecer esas capacidades aprovechando ese contexto que nos da el COVID, que ha llamado la atención sobre la zoonosis, ha llamado la atención sobre la salud pública, ha llamado la atención sobre la alimentación, ha llamado la atención de la sociedad sobre el tema, y reconociendo todas las dificultades que conocemos alrededor de la zoonosis, la zoonosis que son enfermedades olvidadas, que son enfermedades de los pobres, y por lo tanto eso hace parte del ambiente, el ambiente de los pobres. O sea, podemos gastar infinidad de recursos, y si no solucionamos los otros temas, lo que vamos a estar es perdiendo esos recursos. Y bueno, compartiendo lo que más comparten, no solamente son los agentes, sino comparten el ambiente, entonces tenemos una actividad epidemiológica mucho más rica cuando estamos pensando en una salud. Nuestro proyecto tiene cuatro componentes, uno de fortalecimiento de capacidades, uno de priorización de zoonosis en el contexto de una salud, porque sabemos que todos los países han hecho ejercicios de priorización, pero creemos que no todas las zoonosis tienen la misma nivel de prioridad si aplicamos el concepto de una salud, y luego identificar estrategias de gestión, pero básicamente de gestión de una salud, y buscar, identificar qué recursos hay y qué necesidades hay para si podemos construir proyectos. Esta es una línea de tiempo de cómo hacer el proyecto, hicimos ya un taller de lanzamiento donde algunos de ustedes empezaron a trabajar, ya estamos organizando reuniones regionales y por países, y vamos a seguir hacia adelante de acá hacia el mes de septiembre, octubre, donde empezamos esta acción de cooperación regional. Siempre muy de la mano y conectados con las intenciones que tiene la comunidad andina, donde tenemos que la Secretaría General ha priorizado también el tema de una salud. Por supuesto, la OPS, nuestro gran amigo panaftosa, amigo institucional, y la OIE, también nuestro gran amigo institucional, que también le ha dado mucha puerta a una salud. Se han hecho esfuerzos importantes en la reunión regional de las Américas que organizó Perú, se priorizó el tema de una salud. Este año en la sesión general salió una resolución de los países en el tema de animales silvestres y una salud. Entonces vemos que es un tema muy bueno, con muchas opciones, con muchas oportunidades que tenemos que trabajar juntos. Se han reactivado actividades como una nueva guía que posiblemente ustedes conocen, la guía generada por la alianza tripartita, para iniciar una zoonosis desde el concepto de una salud. Y algo que yo creo que hay que celebrar es la vinculación más directa del programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, también con este tema. Un trabajo hecho en conjunto con el IRVI, y en ese mismo sentido vimos como en la sesión general de la OIE de mayo, se le dio la palabra al medio ambiente, porque el medio ambiente ha sido como el mencionado, pero el más ausente, el más ausente en esta aplicación del concepto de una salud. Para finalizar, porque sé que el tiempo era muy breve, que tenía 20 minutos, creo que hay que resaltar que gracias al COVID se ha relanzado el concepto de una salud. Y para todos aquellos que creemos en eso, tenemos que aprovechar esa oportunidad para que no quede en concepto si no llegue a aplicación. También hay que resaltar que la sociedad en conjunto, que es lo que nos interesa a todos, que la sociedad trabaje. O sea, nosotros sabemos las cosas, estamos muy pendientes del tema técnico, tenemos grandes capacidades en los países, la Perú es un país con unas capacidades inmensas, con una capacidad técnica impresionante, pero necesitamos que la sociedad aprovechar este momento en que estamos, donde la gente está sensible al tema de las enfermedades. Definitivamente no se parte de cero, y menos en los países de las Américas, y lo que quiere el ICA es unirse a los esfuerzos que hacen los países y otras organizaciones como la OPS, como la OIE, como los otros esquemas de integración. Y resaltar que el One Health lo que más propone es el esfuerzo colaborativo, y acá quiero hacer un llamado de atención importante. Tenemos que hacer un esfuerzo colaborativo interinstitucional, pero tiene un esfuerzo interinstitucional para el trabajo de sognosis, pero en ese interinstitucional incorporar mucho más el tema de ambiente. Y de paso el segundo tema de colaborativo, interdisciplinar, y es algo que espero que sea muy bueno mencionarlo hoy que ustedes están conmemorando el Día del Médico Veterinario. Y lo digo, voy a poner la palabra lamentable para llamar la atención. Lamentablemente el One Health ha sido un tema de los veterinarios mayoritariamente, y necesitamos incluir más profesiones, no solamente profesiones de la salud, necesitamos gente de ciencias sociales, necesitamos gente de antropología, necesitamos gente de comunicaciones, necesitamos que el One Health sea interdisciplinar y no solo salud, no solo salud humana y salud animal. Entonces, son dos cosas, uno lo institucional y el otro es lo disciplinar. Y por supuesto, después de que pasemos a ese dato interdisciplinar, entrar lo transdisciplinar. Lo transdisciplinar nos obliga a trabajar con las comunidades, aquel que no tiene una profesión. Increíble un concepto tan importante de dejarnos solamente el esquema profesional de aquellos que hemos llegado a una universidad cuando sucede es allá, en el mundo real. Y finalmente, cuando estamos en esta interinstitucionalidad, es público-privado. Entonces, es un esfuerzo colaborativo que trasciende lo biológico y se pasa a este tema institucional ampliado. Para trabajar juntos en problemas olvidados. Creo que, insisto en aprovechar el momento por esos temas olvidados que quizás los que estamos hoy, decimos, volvemos a llover sobremojado, hablar sobre lo mismo y abrazarnos porque nos alegra que nos están escuchando. Pero tenemos que hacer que nos escuchen aquellos que no están pendientes. El desafío es integrar esos conceptos y generar elementos prácticos. Pruebas de concepto de que el One Health sí agrega valor y no simplemente es un concepto muy, muy, muy bonito. Y seguir fortaleciendo la diversidad de capacidades que hay en todos lados. Bueno, eso era. Espero, doctora Elena, haber estado dentro del tiempo de los 20 minutos. Les deseo mucho éxito, los acompañaré en unos minutos y me retiraré luego. No sé si hay preguntas, comentarios o simplemente es así. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Romero. Pues este es un tema muy importante y agradecemos a usted esa posibilidad que nos brinda de poner en agenda un tema tan importante y que cobra tanta relevancia en el contexto COVID como usted ya lo mencionó. Vamos a continuar esta sesión. Es una sesión muy importante para la salud pública del país. Es bueno, una después de un tiempo estamos haciendo esta reunión, pero que estará continuando en los próximos días. Vamos a tener ahora la presentación del doctor Ubaldo Flores. Él es integrante de esa comisión multisectorial permanente de prevención y control de la zoonosis que tenemos como representante del SENASA. El doctor, como ya la mayoría de ustedes lo conocen, es médico veterinario de profesión, tiene una maestría en epidemiología y salud pública de la Universidad Cayetano Heredia, así como la segunda especialidad en epidemiología y economía veterinaria. Tiene pues una amplia experiencia en la gestión de la zoonosis y actualmente es director de la subdirección de riesgos de sanidad animal del SENASA. Adelante doctor Ubaldo Flores. Muchas gracias doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder hablar algo de lo que hacemos, ¿no? De lo que estamos haciendo como instituciones, digamos, tanto SENASA como MINSA, ¿no? Y bueno, también a unar invitaciones a todos los colegas presentes, médicos veterinarios, dado que el día de ayer ha sido nuestro día, médico veterinario del Perú, y espero que, bueno, como siempre dicen, el veterinario no se mueve, puede morirse de hambre, pero menos desea, ¿no? Espero que también que puedan disfrutar del día de hoy, digamos, como está. Y también saludar al doctor Jaime, amigo, y el doctor Ubaldo, todos los presentes que están el día de hoy. Bueno, el trabajo de, hablando del trabajo de, de, tanto del SENASA como del Ministerio de Salud y el Miragri que han, que están realizando, realizaron de, por muchos años atrás, ¿no? Eh, se, 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 se enmarcaba anteriormente como un trabajo, digamos, por los veterinarios que decían, bueno, salud, vamos a trabajar, SENASA también, o sea, una alianza estratégica, y se basaba en convenios, los convenios tenían que renovarse, en muchos casos, este, tenía que, un tiempo prolongado para las renovaciones, las, las gestiones. Entonces, era una tarea de los veterinarios de, eh, echar adelante que esos convenios continúen para poder trabajar en forma conjunta, ¿no? Da, que ese convenio nos da un marco para poder trabajar y realizar acciones, ¿no? Dentro de nuestras competencias. Entonces, ha sido una, una labor de muchos años, ¿no? Eh, que estábamos, eh, en forma permanente como veterinarios, era lo que nos unía, digamos, en ese trabajo, ¿no? Eh, en los años noventa como experiencia también, eh, conversando con la autora Elena Vargas, eh, si hubo una sesión de preparación por el fenómeno del niño, ¿no? Se trabajó en la construcción de unos hilos comunales y familiares, ¿no? Con la finalidad de reducir, eh, los accesos a los roedores y conservar también o preservar las cosechas, ¿no? Esto fue con apoyo de la comunidad europea a través de la OPS. Acá la OPS siempre nos ha apoyado, ¿no? Acá nos ha concluido a tanto a SENASA como a los profesionales de salud, eh, digamos, en las reuniones, en las coordinaciones, ¿no? El trabajo de la OPS ha sido muy importante, ¿no? Este proyecto se desarrolló, eh, digamos, con el MINSA y el Miragri Sinasa, ¿no? En las regiones endémicas de esa, de esa época, Cajamarca, la Mayequipiura, ¿no? El norte del país, que, digamos, eh, esa plaga, digamos, incrementó enormemente y este proyecto, ah, ayudó bastante, ¿no? Entonces, uno de los trabajos y muchos más que se han realizado, ¿no? Manera de experiencia personal, eh, en esos tiempos, ¿no? En los años noventa, en los dos mil, eh, cuando yo estaba en Lurín, ¿no? Ahí conocí un colega, un médico veterinario que trabajaba en la red de salud del sur, ¿no? El doctor Luis Torres, con el cual hicimos un equipo muy bueno de trabajo, ¿no? Ahí, eh, se conformó el Comité Multicultural de Lucha contra las enfermedades zoonóticas del sur, en las cuales le integraban, digamos, el centro de trámite de Senasa, o la oficina local de Lurín, el MINSA de Lurín, Pachacamac, porque es una red. Eh, se integró también la municipalidad de Lurín, Pachacamac, la gobernación, la Policía Nacional del Perú, los mataderos del sur. Acá mayormente trabajamos en lo que respecta a, eh, a Antrax, ¿no? El Antrax es un problema en una zona, ustedes saben que Lurín es una zona de la era, con alta confluencia o densidad de animales, ¿no? Movinos, que venían sus estiles de diferentes partes del país, y se presentaba en la enfermedad, y, digamos, para nacional, nosotros teníamos que tener una alianza estratégica, y con este, este, comité multisectorial, la municipalidad, ¿qué nos daba? Nos daba la retrofadora, el personal de serenazgo, para el cuidado, o cuando, digamos, se encontraba animales botados, eh, digamos, con el servicio de limpieza, eh, eh, la gobernación nos apoyaba, digamos, en, digamos, en coordinar con la policía, para las acciones respectivas de resguardo, ¿no? Y los mataderos que eran los interesados, digamos, en que no hubiera, eh, digamos, noticias, o que salgan, digamos, ocurran estos eventos, dado que, eh, si salía en la prensa, digamos, que Antrax había, entonces, bajaba el consumo de carne, entonces, ellos tenían, se perjudicaban, y a la vez, todos los productores, ¿no? Entonces, fue un trabajo conjunto que hicimos, hasta hicimos una conferencia de prensa también, eh, que lo financiaron, o nos apoyaron, digamos, la municipalidad y los mataderos, ¿no? Dado que los periodistas siempre vienen cuando hay, digamos, una noticia, y también hay un agasajo, ¿no? Entonces, el agasajo era una parriada, y ellos se unaron ahí, ¿no? Y hubo bastantes periodistas, y salió muy bueno, ¿no? O sea, hicimos un buen trabajo, ¿no? Cada vez que ocurría algo, nosotros encontramos, este, lesiones, o un caso de, digamos, posible, antres en persona, nosotros inmediatamente venimos a salud, a Lucho Torres, con su equipo, lo ya convocamos, y nos íbamos, ¿no? Y también cuando Luis Torres, o salud, tenía una notificación, venía a la oficina, inmediatamente salíamos en forma conjunta, ¿no? Y si había la ocurrencia, ya avisamos, convocamos al comité, los cuales nos apoyábamos, ¿eh? Entonces, era un trabajo de, miren, entre colegas, ¿no? Y también, personas que estaban ahí, eran muy participativas, ¿no? Eso es como experiencia. Ahora, en el contexto actual, ¿no? Este, ¿cómo se inicia ahora lo que vamos a mencionar sobre la comisión multisectorial que tenemos de permanente de lucha contra las enfermedades zoonóticas? ¿Cómo nace esto, ¿no? Porque es importante saberlo, ¿no? Eh, en el año dos mil, este, trece, se declara, digamos, en agosto, se declara de intereses nacional, la vigilancia, prevención y control de la equinococosis trística, con el objetivo de disminuir la incidencia prevalencia de dicha enfermedad para estar en la salud pública y animal, ¿no? Esto me sale mediante una resolución suprema de, de la presidencia del consejo de ministro, ¿no? A raíz de que, este, bueno, había un interés en trabajar en esta enfermedad, había una vacuna en medio también, eh, en el Ministerio de Agricultura, eh, digamos, este, ese, ese, de ese, de ese tiempo, le tomó con interés y, este, hizo las gestiones para esta, para que salga esta, digamos, esta resolución suprema, ¿no? Eh, a raíz de eso también se crea el comité multisectorial transitorio, conformado por representantes del MINSA, del MINSA, del MINEDU, la educación, la Universidad de Cayetano Heredia y la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Eh, este comité emitió un informe, ¿no? de las gestiones de tomar para prevenir y controlar esta zoonosis, ¿no? Y luego esto se traduce, se trasladó en un proyecto piloto, ¿no? De, este, en cinco lugares, en cinco regiones, ¿no? Que luego vamos a ver más adelante, de forma breve, ¿no? Pero esto es más o menos los pasos que se dieron, ¿no? El inicio, digamos, ya, naturalmente eran convenios, y luego es donde salió esta resolución suprema. La OPS en el interés de este, de continuar con estas acciones, ¿no? Dado que los profesionales tanto de salud como de SENASA, eh, decíamos, nosotros hay que seguir trabajando de forma conjunta, cómo vemos la forma de, de seguir, este, adelante, ¿no? Eh, con estas iniciativas del piloto que teníamos de quino-cocosis, ¿no? Entonces, eh, la OPS, en ese entender que nos, nos confluía, nos reunía, digamos, en sus oficinas, eh, se vio por conveniente que ellos, eh, gestionaran, digamos, impulsaran esto, ¿no? Entonces, mandaron documentos tanto al SENASA como a salud, eh, al ministerio también de, eh, de agricultura, en la cual indicaban que era importante, ¿no? Este, dar seguimiento a las recomendaciones que se daban con respecto a estos compromisos que se, se tendían respecto a hidratidosis, ¿no? También de ANTRAX, también ellos trabajaban en las mesas, en sí, OPS nos ha apoyado bastante en las mesas de trabajo y las diferentes enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, también en esta, en esta mesa, digamos, de trabajo de trabajo sintomático, también, eh, la OPS recomienda, ¿no? Conformar el Comité Multicultural Nacional, dice, permanente, ¿no? Para la vigilancia de comunicación, prevención, promoción y control de enfermedades zoonóticas. Entonces, en la intención de tener este, este, esta comisión, ¿no? Permanente que nos diera un trabajo. El, este decreto salió en el año dos mil diecinueve, pero tiene una historia, digamos, desde el dos mil diecisiete, que empezamos a, a, a hacer las gestiones con el informe, ¿no? Nos reunimos en el, en la OPS y nos dijeron, bueno, eh, ¿quién hace la gestión, no? Lo hace Salud, lo hace Senasa, Salud tenía varias direcciones que, que podrían realizarlo y tenía que pasar por varios filtros, bueno, lo más fácil o lo más plástico era que Senasa lo, lo haga suyo y inicie el proceso, ¿no? Entonces, en ese acuerdo que tuvimos en esa mesa de trabajo, en la cual el OPS nos convocó tanto a Senasa y a Salud, en esa discusión se quedó en que Senasa iba a ser la gestión. Entonces, nosotros hicimos en el, desde dos mil diecisiete, miren, ¿no? Dos años, casi tres años, eh, que nos demoramos en esta tarea de, de, este, gestionar y sacar este decreto supremo, ¿no? Bueno, eh, el objetivo de este, de esta comisión multisectorial era proponer las políticas y lineamientos para la prevención y control de enfermedades zoonóticas, como, ¿no? Eh, manifiesta este, de este supremo, la quineococosis, quística, hidatiosis, tuberculosis, brucelosis, bovina, brucelosis, caprina, antrac, rabia, hidatiosis, fasciolasis, y otras priorizadas por el MES, OPS y OMS, ¿no? Que afectan la salud humana y la salud animal, ¿no? También está encargada de realizar el monitoreo de evaluación y fiscalización de las políticas, planes, y estrategias desarrolladas por los sectores. Ahora, eh, ¿quiénes lo conforman, o quiénes lo conforman este, este comité, o esta comisión, disculpen? Eh, lo conforma el Ministerio de Desarrollo Agrario, con su representante de la Dirección General de Ganería, el Servicio Nacional de Senado de Gaya, SINASA, ¿no? Que lo preside, el Ministerio de Educación, eh, es importante, ¿no? En la parte de la comunicacional, el Ministerio de Salud, que tenía sus cuatro organismos, ¿no? El Centro Nacional de PNBG, prevención y control de enfermedades, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, la Dirección General de Salud Ambiental, Inocuidad Alimentaria, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. Eh, les comento que una reunión, eh, como estaba, eh, quien les habla era el que estaba elaborando esta, el informe y que tenía, digamos, todos los antecedentes, me invitaron a una reunión de los viceministros, eh, del viceministro de Agricultura me invita para, este, asistirle, asesorarle, ¿no? Dado que iban a estar todos los viceministerios de, viceministros de, digamos, en la PCM. Entonces, ahí, eh, el Ministerio de la Mujer dijo, dijo, también nosotros queremos pertencer a este comité, a esta comisión, eh, porque hay el SICA de que afecta a las mujeres, entonces, eh, el viceministro me dice, ¿cuándo puede haber? Yo le dije, sí, porque si, eh, no, no lo aceptamos, este, iba a demorar más, iba a hacer revisión de discusiones, entonces, nosotros tenemos que salga esta resolución ya para poder trabajar, ¿no? Y en verdad que sí, este, sí tiene una, una función importante, ¿no? Y de esta, de este ministerio, el participante está, digamos, representante, todas las reuniones están. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera también, ¿no? No lo teníamos nosotros, este, mapeado, y también, dijeron, nosotros también queremos estar en esa, en esa comisión. Bienvenido, dijimos, ¿no? Todos los que puedan aportar, ¿no? Y así salió, ¿no? Porque si le ponemos observaciones, ya, estos, ustedes saben cómo son las resoluciones, van para aquí, para allá, y se iba a demorar demasiado. En, dentro de las actividades, el, 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 esta comisión inicia sus trabajos, sale la resolución 2019, y en 2020 ya se inician, este, se hace la, se formula el reglamento de esta comisión, o de esta, clave de esta comisión, y a fines de año se inician las primeras reuniones, ¿no? En estas reuniones se realizan las coordinaciones, ¿no? Eh, tanto de Cenaza y el Ministerio de Salud, sencillamente empezamos sobre bursolosis, bovina y capina, para mejorar el intercambio de información, ¿no? Y algo que no había una buena comunicación, este era para mejorarlas, había en algunos sitios, sí, en otros, ¿no? Pero con esto, digamos, ya teníamos separado para hacer unas mejores coordinaciones, ¿no? También, este, sobre teniasis, este, recosis, también termina, ¿no? Este, en la región de Ayacucho, también, para hacer las, este, acciones, también, eh, fortalecimiento de las coordinaciones, acciones intermisa, en relación a la prevención de rabia, es un problema, digamos, que nos ha convocado durante la pandemia, también, ¿no? Es un problema muy, más adelante, le voy a mostrar unos datos, se conformó un grupo de trabajo acá, ¿no? Para la sesión de distrito, este más provecho y con antecedentes de rabia en Cajamarca, Ayacucho y Prima, ¿no? Para mejorar la atención integral de rabia, con, eh, que, que involucre, ¿no? A los gobiernos regionales y locales, ¿no? Claro que son una parte muy importante, digamos, en esta tarea, ¿no? También se conformó un grupo de trabajo para tratar la problemática de moralización interna de mascotas, ¿no? De, por ser de importancia para la prevención, control de rabia urbana. Esto también está en curso. Entonces, como ven ustedes, hay muchos trabajos que están, eh, en, 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 en carrera. Este programa piloto es lo que desencadenó la, digamos, la conformación de esta comisión multisectorial que nos unió más, que atrajo la vista del mundo, y atrajo de los diferentes organismos también internacionales, especialmente a la OPS, para conformar esta comisión multisectorial, ¿no? Este, eh, este proyecto se, se, se desarrolló en base a un objetivo que era evaluar estrategias, ¿no? Para determinar costo de efectividad, recomendar uso de masivo de la mejor estrategia. Las estrategias que se dieron a este piloto fueron desparacitación en perros, situación sanitaria, beneficio de animales, vacunación de ovinos, y el tratamiento de estos, ¿no? La población objetivo era, eh, las personas, los ovinos, y los perros, ¿no? Los que ejecutaban, ya, CENASA, el MINSA, MINEDU, y, este, los gobiernos regionales y locales, ¿no? Bueno, se desarrollaron en las regiones de Cusco, Ancélico, Juní, y Pasco, se seleccionaron comunidades, ¿no? Ahí, con base a la información, la data que teníamos de salud. Ahí vemos las estrategias que se utilizaron, ¿no? Se utilizaron desparacitación en canes, vacunación de ovinos, tratamiento de ovinos, y capacitaciones. Digamos, la vacunación fue algo que no, no tuvo resultados. Los rasgos de 100 dosis, las poblaciones ovinas son muy, muy pocas, escasas, ¿no? Entonces, había mucha pérdida de dosis y no, 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 digamos, no, no fue tan significante su soporte acá. La capacitación, sí, es así, fue importante o es importante. El tratamiento en los ovinos también, este, es costoso, digamos, pero no influye tanto. Haciendo un análisis yendo a las zonas, digamos, de Cusco, donde hubo, digamos, solamente desparacitación, las personas indicaban que las desparacitaciones cada tres meses resultaron muy buenas, ¿no? Y sabían sobre la enfermedad muy bien, porque cada tres meses se le da la inducción o la recordadiza de la enfermedad. Entonces, con un tratamiento corto, digamos, de bajo costo y muy práctico, sencillo, se pueden desarrollar, digamos, estas estrategias, ¿no? Y estas se están desarrollando en otras regiones ahora, estos pilotos, ¿no? Bueno, acá un esquema de lo que se ha desarrollado, ¿no? En rabia, como les mencioné, acá tenemos un trabajo enorme, importante, con la importancia de la enfermedad, reuniones de coordinación continuas, ¿no? Cada vez que hay un problema, nos reunimos, nos comunicamos por reo, vía WhatsApp y entablamos reuniones, tanto con las regiones como con el nivel central. Hay un intercambio oportuno de información, ¿no? O sea, rápido, ¿no? La sensibilización también tuvimos a los profesionales del MINSA y de SENASA, ¿no? Para, digamos, que ellos coordinen las actividades, ¿no? Y dándoles ejemplos de algunas regiones donde tienen una muy buena comunicación, ¿no? También esta pandemia que hubo, tuvimos un apoyo fundamental del MINSA, ¿no? En el dado que no había transporte, ¿no? Ni vuelos. Ustedes acordarán en la primera fase, en la primera ola, no había buena, no había transporte. Entonces, salud trasladaba a través de los aviones o también a través de las regiones, ¿no? Que procesaban, que tenían laboratorios de procesamiento para muestras de rabia, ¿no? Entonces fue fundamental ahí ese apoyo, ¿no? Acá tenemos, mira, como ustedes ven acá, podemos ver, el número de brotes de rabia es bastante, ¿no? Los casos, ¿no? Tenemos los casos positivos, ¿no? Comparado con el dos mil veinte y veintiuno. Entonces, este año, como ven ustedes, Apurima es una zona de brotes continuos, ¿no? Ha aumentado enormemente. El trabajo del refugio, acá una foto donde les puedo mostrar el trabajo que se realiza, tanto Senasa como Salud, ¿no? En forma conjunta van los refugios, hacen las atenciones, van al campo, y acá esta foto con murciélago de tanto Senasa y Salud de la Dirección de Educación de Apurima, que hemos visto un trabajo multisectorial, digamos, muy bueno, ¿no? Que a mí me hizo acordar en mi época cuando estaba en Luín y trabajaba con Luis Torres, un gran amigo, colega, eh, veterinario. Entonces, el trabajo en sí, lo que nos debe importar acá es, eh, el trabajo es en bien de la sociedad y trabaja conjuntamente que ambas instituciones logramos los nuestros objetivos que tenemos y también damos un, digamos, eh, un mejor servicio a nuestra sociedad, ¿no? Bueno, ese era lo que quería mostrarles a ustedes, eh, este día con respecto al trabajo que realizamos, ¿no? Hay mucha más información, eh, mayores datos, pero el tiempo nos, nos apremia. Yo creo que, eh, estamos yendo para adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, agradecemos al doctor Flores que nos ha dado una visión panorámica del trabajo integrado, articulado entre los sectores, principalmente, eh, eh, sector salud y el sector, eh, agricultura a través de, del Senasa. Bien, tenemos, como decíamos, eh, eh, anteriormente, eh, tenemos en agenda, mucho trabajo, mucho que hacer por delante, mirando siempre con el enfoque de una salud. Ahora vamos a tener al doctor Osvaldo Cabanillas, quien es, eh, integrante del equipo de la dirección ejecutiva de respuesta a brotes y, eh, eh, de otros eventos en importancia en salud pública de nuestro CDC. Él nos va a presentar el rol del médico veterinario en el siglo XXI. Adelante, doctor Cabanillas. Muy buenos días a quienes están acompañándonos el día de hoy, a, a toda la red nacional de epidemiología, los, eh, MET, Espacios Humanitarios en Emergencias y Desastres, a lo que vienen a ser, este, los establecimientos de salud público, privados, invitados de, eh, cooperación internacional, de la OPS, de las universidades, y los que semana a semana nos acompañan en la sala. En primer lugar, este, el día de ayer se celebró el día del médico veterinario. Un fuerte abrazo a todos los colegas y que somos parte de lo, de la salud pública en el país y a todos ustedes. Hablar de salud salud pública y salud pública veterinaria. Es importante que involucremos a las diferentes profesiones en lo que es la respuesta a la salud y a la salud pública del país. Y cada una de las disciplinas, las profesiones, van a aportar de manera directa e indirecta a lo que es, eh, las acciones que están orientadas a la población. Con un enfoque de salud colectiva y siempre pensando en el bienestar humano a partir del bienestar animal y todo lo que conlleva las acciones de la profesión de medicina veterinaria. Hay un listado grande, pero yo lo que he tratado es de resumir cuáles serían las principales áreas en las cuales interviene y participa la medicina veterinaria a través de la salud pública veterinaria y que está orientado al apoyo a la salud y al bienestar humano de la población. Un punto importante que se lleva a cabo desde la medicina veterinaria es la prevención, control y eliminación de la zoonosis, el tema importantísimo sobre la prevención y control de problemas de salud animal de importancia social y económica, la inocuidad y calidad alimentaria es muy importante y la promoción y apoyo a las acciones que tienen que ver con el desplazamiento de las poblaciones, que tiene que ver con el turismo nacional e internacional a efectos de garantizar la salud de todas estas poblaciones. Es muy importante también que la medicina veterinaria y el médico veterinario participa muy activamente en la investigación y control de enfermedades de origen alimentario, así como en la investigación, detección temprana, prevención y control en en animales exóticos, zoonosis emergentes y emergentes y aquellas que significan una amenaza biológica para la salud pública. En el control y protección del ambiente, la medicina veterinaria garantiza que los desechos de animales sean dispuestas de la mejor manera a efectos que no signifique o constituya un riesgo a la salud de la población. Aportar en medicina veterinaria a la salud pública, no necesariamente hay que estar laburando en el sector salud. Se enlazan gobiernos locales, consultorios privados, clínicas privadas, son los espacios mediante el cual la medicina veterinaria brinda aportes de mucha importancia y relevancia a la salud pública e incluye en la formación de recursos humanos desde las universidades y otras instituciones. La formación del médico veterinario tiene tres componentes muy importantes, la salud animal, la producción y bienestar animal y la salud pública veterinaria. Por eso, una serie de acciones orientadas a la promoción de la salud, a la investigación y promoción en el tema de desarrollos biotecnológicos, así como la colaboración intersectorial es muy importante y en la producción y desarrollo de la producción, uso apropiado de biológicos, la promoción del bienestar animal, que es muy importante curar a una mascota. Significa un alivio y un aporte a la salud mental de nuestros niños y de nuestra población en general. Estamos en la pandemia y muchas de las personas han estado mayor tiempo con sus mascotas, han estado mayor tiempo, han sabido valorarlas y también han tratado en lo posible evitar el riesgo de actividad de enfermedades transmitidas por estas mascotas. Pero ¿cuál es nuestro contexto actual? 60% de las enfermedades infecciosas reconocidas en humanos son producidas por patógenos multi hospederos, lo que se da el intercambio, sobre todo en la vida silvestre de los animales, en relación a ese movimiento entre especies y en algún momento de manera circunstancial, puedan contagiar a las personas y en ellas el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes en humanos en las últimas tres décadas corresponden a enfermedades zoonóticas con reservorio animal. Tres de cada cinco enfermedades nuevas en humanos anualmente son de origen animal y el 80% de agentes con potencial uso bioterrorista también son de origen animal. Veamos y reconozcamos la importancia de la medicina veterinaria en la salud pública y que nos dispara en los próximos años en pleno siglo XXI. La salud humana, la salud animal y los ecosistemas están íntimamente relacionados. Esto es el enfoque de OneGel como una estrategia, como una política para afrontar estos problemas y que va a ser explicado por el doctor Edgar Donepo en detalle más adelante. Sí es muy importante que dentro de los retos y perspectivas de la medicina veterinaria en la salud pública, las acciones que se desarrollen desde el sector salud, agricultura, cenaza, educación, todos los sectores que están dentro del comité permanente de multisectorial de vigilancia, prevención y control de enfermedades zoonóticas explicadas por el doctor Ubaldo Flores de cenaza apuntan a incrementar en las personas en la expectativa de vida al nacer. Que nuestra población adulta, adulto mayor, disponga de la mejor proteína, de las mejores condiciones y de las mejores relaciones con los animales a efectos de estar seguro su vida y no enfermar de estas enfermedades transmisibles. La promoción de la salud, la prevención y el control de enfermedades, protección de los alimentos y saneamiento del ambiente apuntan a garantizar las salud de las personas e incrementar la esperanza de vida en ellas. Los servicios veterinarios son un medio importante, uno de los más importantes para mejorar la salud de la población en áreas rurales. A través de la prevención y control de zoonosis, a través de la prevención y control de enfermedades transmitidas por los alimentos, la respuesta inmediata en situaciones de emergencias y desastres, así como mejorar el saneamiento básico de higiene y proporcionar a la población y garantizar la disponibilidad e inocuidad de alimentos que son utilizados de manera diaria en su alimentación. La promoción de los servicios de salud animal garantiza disponer de especies animales en condiciones óptimas de salud en la adopción y adaptación de avances tecnológicos para mejorar la producción y mejorar el acceso a la proteína animal, así como desarrollar un excelente sistema de vigilancia y seguimiento de salud animal. Los brotes. Las epidemias no deben ser atendidas desde la perspectiva ya del evento, sino con una situación de promoción y prevención y control de enfermedades en los animales que evite que estos transmitan enfermedades a las personas a través de reservorios animales, prevención y control de enfermedades, programas de protección de alimentos y seguridad alimentaria, la divulgación y educación continua a la comunidad, así como la experticia adquirida en la formación y en la práctica y en las condiciones de habilidades y destrezas y capacidades, todo personal, todo médico veterinario que profese la carrera debe de estar muy capacitado para la vigilancia, prevención y control de zoonosis que en algún momento puedan afectar a las personas. Hay experiencias múltiples. La vigilancia de peste, la investigación y control de peste en el país son un ejemplo que nos lleva a poder afirmar que el aporte de la medicina veterinaria en la salud pública en esta enfermedad ha sido crucial en la medida que hace 25 años en Cajamarca ya no se registran casos confirmados de peste ni de funciones. Se realizó una vigilancia basada en definición de casos y episodias, vigilancia en reservorios, vigilancia en vectores, vigilancia en canas centinelas y se trabajó y se sigue trabajando al igual que otras enfermedades zoonóticas como rabia, como hidatidosis, brucelosis, carbunco, a través de la identificación y la intervención en determinantes de la salud. Y en peste los determinantes que fueron identificados al inicio a través de estudios epidemiológicos tipo caso control, fueron muy importantes para identificar los factores de riesgos asociados a esta enfermedad y los cuales fueron intervenidos como la crianza de cuyes, el almacenamiento inadecuado de cosechas, la precariedad de las viviendas, el tema de los de la quema de caña de azúcar en los últimos brotes de la libertad y algo muy importante y creo que es un campo que se ha iniciado, yo no diría un campo nuevo, sino siempre se ha intervenido, pero ahora lo decimos con nombre propio como es la prevención y atención de desastres. A través de la evaluación epidemiológica rápida, la construcción del riesgo potencial epidémico, identificando enfermedades que pudieran presentarse en el posdesastre y que ameritan una acción inmediata de vigilancia epidemiológica, la implementación de las salas de situación en desastres, así como en la presencia de equipos para la investigación y control de brotes, trabajar en estos momentos en situaciones de desastre en relación a evitar la contaminación de los alimentos, la disposición de cadáveres, de animales, control de reservorios y vectores, prevención y control de enfermedades zoonóticas por desastres, así como intervenir directamente en el control de alimentos donados y la clasificación de reactivos y medicamentos. La comisión multisectorial permanente de prevención y control de enfermedades zoonóticas constituye un espacio en la cual diferentes profesiones, diferentes actores se agrupan y se involucran de manera conjunta a través del análisis integrado del problema y una respuesta integrada a efectos de controlar y prevenir las enfermedades zoonóticas. Creo que hay muchos retos, hay mucho trabajo por hacer y me parece que en este contexto la medicina veterinaria y la salud pública en el siglo XXI son retos permanentes de los cuales hay que tener un análisis y un abordaje integral del problema. Muchísimas gracias y nuevamente reiterar a todos los médicos veterinarios un buen día, un excelente día y más adelante hay que estar coordinando de manera permanente. Gracias. Muchas gracias doctor Cabanillas por su brillante presentación y como vemos en esta oportunidad pues se está hablando mucho del médico veterinario, esto pero está solamente en este contexto por haber sido ayer el día del médico veterinario, porque todos sabemos y comprendemos que el enfoque de una salud requiere de la participación multidisciplinaria de acciones articuladas que nos permitan pues tener los resultados que deseamos en el bien de la salud pública. Bien, ahora vamos a tener el honor de presentar al doctor Edgardo Nepo Linares, gran amigo nuestro, él es médico cirujano, especialista en epidemiología de campo, graduado del programa de líderes de salud internacional de la OPS, tiene maestría en epidemiología, maestría en salud pública, tiene una amplísima experiencia, un colaborador de la salud pública de mucho tiempo, y actualmente ocupa la posición de consultor nacional en enfermedades transmisibles y determinantes ambientales de la oficina de la OPSOMS en Perú. Adelante doctor Edgardo Nepo, para su saludo y su presentación. Gracias. Muchas gracias Elena. Buenos días, estimados colegas. Es un gusto poder estar con ustedes. En primer lugar quisiera transmitir el saludo de la OPS, tanto por el día del médico veterinario, para los colegas médicos veterinarios, además de también la efeméride tan importante del día mundial de la lucha contra la zoonosis. Yo lo que voy a compartir con ustedes hoy día son algunos de los elementos principales de la propuesta de política a una salud que ha sido presentada al consejo directivo de la OPS recién, hace poquitas semanas en junio, creo que va a terminar de redondear todas las reflexiones que hemos estado compartiendo el día de hoy. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, como bien saben, una salud es un enfoque colaborativo, multidisciplinario y multisectorial que permite abordar las amenazas para la salud en la interfaz entre los seres humanos, los seres humanos, los animales y el medio ambiente, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. El fin último es lograr resultados óptimos para la salud al reconocer las interconexiones entre personas, animales, plantas y su entorno común. Esta interfaz es una de las características definitorias del enfoque de una salud y consiste en el conjunto de interacciones entre personas, animales, entorno que posibilitan la transmisión entre las especies de los agentes patógenos zoonóticos y emergentes. Los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda de salud sostenible para las Américas, la ASA 2030, promueven un enfoque integrado de la salud y el desarrollo, enfatizan la equidad y la sostenibilidad y son pertinentes para todos los países de la región. Por lo tanto, un enfoque multisectorial de una salud que aborde la interconexión entre los determinantes sociales, medioambientales y económicos de la salud está en perfecta consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible y con los de la ASA 2030. Como les decía, en junio de este año se presentó en sesión del Comité Ejecutivo de la OPS una propuesta de política. La propuesta de política, una salud, un enfoque integral para abordar las amenazas para la salud en la interfaz entre seres humanos, animales y el medio ambiente. El propósito de la propuesta es fomentar la coordinación y la colaboración entre los diferentes marcos de gobernanza de los programas de salud humana, animal, vegetal y medioambiental, con el propósito de mejorar la prevención y la preparación para los retos actuales y futuros a la salud en esta interfaz. Una de las preocupaciones prioritarias en el enfoque de una salud son los riesgos que afectan a los sistemas de los que depende la sociedad, salud, agricultura, ganadería y medio ambiente. La política, como vamos a ver después, comprende seis líneas de acción estratégica que pueden aportar orientación valiosa para las actividades de las autoridades nacionales de salud y para las actividades de cooperación y técnica que brinda la OPS y que se han mencionado en las presentaciones anteriores. Vamos a realizar algunos antecedentes importantes a la propuesta de política. El establecimiento de mecanismos eficaces de colaboración entre los sectores de salud pública, salud animal, producción agropecuaria y medio ambiente, se ha considerado durante mucho tiempo como una prioridad en la región de las Américas. La OPS ha venido promoviendo un enfoque multisectorial para la protección y promoción de la salud humana y animal por medio de la cooperación técnica en la salud pública veterinaria a lo largo de varias décadas. La reunión interamericana a nivel ministerial en salud y agricultura, la RINSA, convocada por OPS, se remonta a 1968, tiene casi 50 años. La Comisión Panamericana de Inocuidad de los Alimentos, la COPAYA, ha asesorado a la organización en materia de inocuidad de los alimentos desde el 2001. La RINSA 17, que ocurrió, se celebró en Paraguay en el año 2016, tuvo por título Una Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con este título, lo que se quería era poner de relieve el vínculo entre salud animal y salud pública y su contribución al desarrollo sostenible. En la reunión se destacó la importancia de la inocuidad de los alimentos como prioridad para la salud pública y la seguridad alimentaria y se señalaron las dificultades que deben superar los países de la región para garantizar la inocuidad de los alimentos. Asimismo, se debatieron el uso adecuado e indebido de los antimicrobianos en la producción de alimentos, el uso apropiado de los antimicrobianos en salud humana y la aplicación de normas mínimas para controlar la descarga en el medio ambiente de residuos de la fabricación de antimicrobianos. En esta RINSA 17 se subrayó el papel fundamental de los mecanismos y las plataformas de gobernanza multisectorial para coordinar las medidas sobre el manejo de la zoonosis, la resistencia a los antimicrobianos y la inocuidad de los alimentos. Y se solicitó que los países fortalecieran los mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida orientados a las amenazas que representan las enfermedades emergentes y reemergentes de origen zoonótico. En cuanto a la colaboración entre los sectores de salud y medio ambiente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en el año 1992 sentó las bases para avanzar por medio de esfuerzos concertados. Luego de la adopción en el año 1995 de la Carta Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible, se han desarrollado varias reuniones conjuntas de los ministros de salud y medio ambiente de la región de las Américas. En el 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal, publicaron el documento Contribuyendo a un Mundo y a una Salud, un marco para la reducción de los riesgos de enfermedades infecciosas en la interfase humano, animal y medio ambiente. Este marco estratégico ha sido fundamental. Ha sentado las bases para responder a la gripe por H5N1 y a futuras pandemias. A este esfuerzo le siguió en el año 2010 una publicación conjunta que estableció una asociación tripartita estratégica entre FAO, OIE y OMS dedicada a abordar los riesgos para la salud en la interfaz entre seres humanos, animales y medio ambiente. Y en el año 2020, el año pasado, esta asociación tripartita, en estrecha consulta con Naciones Unidas, estableció el Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, con arreglo al principio de una salud como una estructura clave de gobernanza mundial. A fin de año, en noviembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA, fue invitado a formar parte de la asociación tripartita. Y se estableció un cuadro de expertos de alto nivel para el enfoque Una Salud que ofrece orientación sobre asuntos relacionados para mejorar cooperación entre los gobiernos. Toda esta colaboración y coordinación regional entre FAO, OIE y OMS está bastante bien establecida. Y más recientemente se han firmado acuerdos con PENUMA y además hay acuerdos formales de colaboración con otras organizaciones regionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Me ha dado mucho gusto el contacto con el doctor Jaime Romero, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, el OIRSA. Y además la OPS colabora con el Comité Veterinario Permanente del CONOSUR, el Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria de la Comunidad Andina y la Red de Salud Animal del Caribe, entre otras redes de salud animal. Ok, entonces, como vemos, hay, y lo habían mencionado los colegas, un enorme esfuerzo desde OPS por trabajar mecanismos de cooperación técnica en la interfaz. Entonces, la propuesta de política que se presentó el mes pasado tiene por objetivo brindar orientación a los países de la región acerca de las mejores prácticas y marcos de gobernanza estratégicos y sistematizados que puedan servirle a los países para que los adopten, los adapten además a las propias realidades nacionales y ejecuten teniendo en cuenta el contexto, las necesidades y las prioridades nacionales con cooperación técnica desde OPS. La política Una Salud se basa en los mandatos y planes vigentes y en la experiencia que tiene la organización y las otras organizaciones para impulsar resultados positivos en materia de salud mediante la colaboración con las partes interesadas fuera del sector salud. En el caso de Perú hay muchísimos avances. El hecho de que existan estas comisiones multisectoriales como la Comisión de Lucha contra la Zoonosis, la Comisión Multisectorial para la Prevención de la Resistencia Antimicrobiana es otro espacio muy importante que existe en el Perú. De manera que la política que vamos a revisar muy brevemente en los siguientes minutos puede ser perfectamente adaptada, ajustada al escenario de Perú. Son seis las líneas de acción estratégica. La primera línea de acción estratégica plantea realizar un análisis y mapeo de las complejas interacciones entre actores y procesos en los campos de la salud humana, animal, vegetal y medioambiental en contextos nacionales específicos. Los riesgos para la salud relacionados con la interfaz entre seres humanos, animales y medioambiente no pueden ser manejados por una sola entidad o sector de manera aislada. Las disciplinas que deben participar son necesarias para plantear soluciones eficaces y por eso es fundamental la colaboración entre diferentes actores, sectores y disciplinas. A menudo esta colaboración está ausente. Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales pueden a veces estar trabajando pero sin ningún conocimiento de lo que los otros están haciendo y mucho menos teniendo algún tipo de comunicación o coordinación entre ellos. Por eso es que nos gusta tanto el avance que ha habido en el Perú. Creemos que hay una fuerte base para continuar, continuamente hay que mapear cómo van cada una de las partes interesadas y incluir además el involucramiento de otros asociados que como decía el doctor Romero, el doctor Flores también deberían estar participando más allá que solo el sector salud. Estábamos hablando de ciencias sociales, por ejemplo, comunidad organizada, asociaciones de interesados, productores, en fin, todos los actores que puedan aportar y que para empezar tienen que ser mapeados y además bien establecidas las interacciones que se pueden aprovechar entre ellos. La segunda línea de acción es la de establecer mecanismos multidisciplinarios, multisectoriales impulsados por el consenso para la gobernanza de una salud para la administración y el financiamiento de estructuras funcionales que trabajen en todas las instituciones y que permitan coordinación, comunicación, compromiso y colaboración para el acceso a conocimientos y recursos pertinentes. De manera que las autoridades reconozcan y acepten contribuciones interrelacionadas que puedan lograrse al considerar estas interacciones. Hay que institucionalizar y aplicar el enfoque a través de mecanismos firmes de gobernanza. Hay que darle sostenibilidad a esto. Deberíamos propugnar reuniones periódicas de estas comisiones para rendición de cuentas, para ver cómo estamos avanzando, adoptar estos principios para aumentar eficiencia y sostenibilidad. Los recursos son escasos en realidad para trabajar en la interfase. Los pocos que hay deberíamos utilizarlos sobre la base de una buena planificación de actividades y una asignación apropiada de prioridades a ellas. La tercera línea estratégica es la de fortalecer los aspectos multidisciplinarios e intersectoriales de los mecanismos y marcos existentes relacionados con la interfase. Los países ya están trabajando dentro de varios mecanismos y marcos que son pertinentes para la interfase. Por ejemplo, tenemos el Reglamento Sanitario Internacional que suministra el marco jurídico general que define derechos y responsabilidades para el manejo de eventos y emergencias de salud pública con potencial de cruzar fronteras. El Códex Alimentarios es otro instrumento importante que ofrece normas, códigos de práctica, directrices para la producción y la inocuidad de los alimentos. Las normas internacionales de la OIE que tienen por objeto garantizar inocuidad para la salud del comercio internacional de animales terrestres y acuáticos y de sus productos. La Red Internacional de Autoridades en Materia de Inocuidad de Alimentos, Infosan, que tiene por objeto prevenir la propagación internacional de alimentos contaminados. En fin, tenemos bastantes espacios que ya existen y que son los que establecen el marco para el fortalecimiento de los aspectos multidisciplinarios a los que se refiere esta línea de acción de esta red. La cuarta línea es la de fomentar actividades multisectores, incluida la planificación estratégica, la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, la vigilancia integrada de enfermedad y salud y la presentación de informes al respecto, pruebas y redes de laboratorio, mejores prácticas para impulsar actividades colaborativas respaldadas por análisis de riesgos que abarquen evaluación, gestión y comunicación de riesgos. Es esencial una cultura de responsabilidad compartida entre los sectores participantes en cuanto a los resultados de una actividad técnica. Las actividades tienen que estar respaldadas por un componente adecuado de análisis de riesgos. La idea es una preocupación prioritaria sobre los riesgos que afectan a los sistemas de los que depende la sociedad, salud, agricultura, ganadería y medio ambiente. Entonces, el tema del análisis basado en riesgo es fundamental para la implementación de esta línea de acción estratégica. La quinta línea es la de adoptar soluciones de salud digital, herramientas científicas y tecnologías emergentes que faciliten las iniciativas de una salud. El acceso a soluciones de salud digital y su utilización, las herramientas científicas, las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, tecnología de blockchain, los dispositivos tecnológicos que se llevan puestos, el uso de grandes volúmenes de datos, big data, los sistemas de información geográfico, la secuenciación de próxima generación, las plataformas de intercambio de información, cosas que a raíz de COVID-19 se han empezado a usar intensivamente y que creo que, como decían también algunos de los colegas, ya han establecido un escenario favorable sobre el cual se puede continuar. Se necesita entonces adoptar nuevas tecnologías, dada la necesidad fundamental de plataformas basadas en la nube y de soluciones digitales que apoyen el acceso y el intercambio de datos. Y finalmente, la sexta línea de acción estratégica es la de promover la investigación y la creación de capacidades sobre las amenazas para la salud en la interfaz entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente en los diferentes sectores y disciplinas. Es necesario entonces promover investigación, el desarrollo de vacunas, que es un tema del que se está hablando en este momento, alternativas a los antimicrobianos que están sometidos al estrés de la resistencia, producción de medios de diagnóstico para la salud humana animal, alentar y permitir que revistas científicas indexadas y editadas publiquen resultados de investigación de alta calidad relacionadas al enfoque UAN. De manera que la propuesta de política, lo que pretende ser un instrumento que pueda ser usado, adaptado por los países, nos va a dar mucho gusto, inventar cooperación a Perú para ver cuántas de estas cosas que se están proponiendo pueden continuar siendo implementadas, porque ya hay una base, como decía, de trabajo muy interesante en el país. Vale la pena señalar que los temas transversales de equidad, etnicidad, derechos humanos, género, se aplican en realidad de manera transversal a las seis líneas de acción estratégica. Bueno, finalmente yo quiero ya a título personal reiterarles la congratulación, la felicitación a los colegas, a los amigos de tantos años, felicitar al CDC, al doctor Ruiz, a la doctora Vargas, al doctor Cabanillas, agradecer la invitación, me han hecho recordar que yo antes de estudiar medicina humana, estudié medicina veterinaria, algo que pocos de los amigos saben, tuve unos tres, cuatro semestres, así que también me siento muy identificado con los colegas veterinarios, tengo amigos de esa época que hoy día están desplegados en todo el país, y además expresar mi reconocimiento personal a todos ustedes por el enorme esfuerzo que permanentemente hacen en todo el país, es muy valioso realmente. Creo que One Health es un tema maduro, muy claro para nosotros en esta comunidad, necesitamos hacerlo claro para todo el mundo. Creo que COVID-19 brinda una oportunidad para aprovechar, explicarlo, que entre en la mente de los decisores, de los financiadores, pero además de toda la comunidad. Tenemos enormes tareas que hacer acá en el Perú, con mucho gusto a la OPS, conversábamos recién hace poquito con el doctor Bustamante, que está conectado con el doctor Estares, estos temas tan demandantes de rabia y de todas las otras enfermedades sonóticas que nos congregan, no hacen sino robustecer la necesidad de que este se convierta en un enfoque conocido, entendido de manera clara por todos, y en ese sentido estaremos siempre presentes para la cooperación y la colaboración con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgardo Nepo. Realmente esta ha sido una sesión muy interesante y nos deja todos los desafíos puestos sobre la mesa para continuar con este trabajo iniciado hace mucho tiempo y mirando en ese enfoque de una salud que nos ha mencionado el doctor Edgardo Nepo. Como vuelvo a repetir, esta sesión ha sido organizada por todo el equipo nacional, por el personal del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud, la Oficina de Comunicaciones y todos los que día a día venimos trabajando este gran reto y ahora con el enfoque en la salud. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la doctora Kelly que tiene una sorpresa. Bien, a continuación tenemos una bonita sorpresa que hemos preparado. Vamos a presentar un video en reconocimiento a todos los médicos veterinarios que son parte de la Red Nacional de Epidemiología y aquellos también que nos apoyan desde los niveles locales, desde redes, microredes, desde establecimientos de salud. Queremos con este video agradecerles por su gran profesionalismo y su gran aporte que realizan a la salud pública. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Muy buenos días. En primer lugar, quisiera dar mis saludos a todos los médicos veterinarios por su día y reconocer la labor que vienen realizando por la salud pública del país. en el país. Luego, para mí, para mí, las enfermedades zoonóticas todavía constituyen un problema de salud pública importante y que tenemos que trabajar de manera organizada con no solamente MinSA, sino con las otras instituciones del Estado para poder llegar en algún momento a erradicar estas enfermedades. Tenemos muchos problemas en el país, tenemos el problema de rabia, pero tenemos que trabajar de manera conjunta. Espero que este simposio haya sido de su agrado y a nombre de nuestro director les voy a declarar por clausurado este evento y, bueno, los esperamos en las otras actividades que van a realizar por esta semana de la medición veterinaria. Muchas gracias.